Astele.tv Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Misión Mundial. Este es el segundo programa de marzo del 2020, un 20-20. Y México está ahorita bajo la alerta sanitaria ya de una pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, estamos haciendo un teatro de lo que podría ser más o menos esto, cómo debe hacerse la tos, cómo proteger la tos de los demás. Y pues esto es importante que también ustedes lo hagan. Hermano, ¿cómo has estado? Afortunadamente bien, gracias. Hoy lo vamos a dedicar al programa de revista. ¿Qué cosa es revista, hermano? Es platicar temas de actualidad. En este caso tenemos un tema trascendente, importante. Sí. Es lo que nos está dominando. Perfecto. Bueno, les está hablando mi gran querido hermano, yo le digo hermano porque es un gran colega y amigo ese, Ernesto González Galvez. Con ese, no sé por qué se les ocurrió en el registro civil hace muchísimo tiempo, ponerle con ese. Yo debería que seas con Z, pero bueno, es con ese. Te hicieron portugués en lugar de español. Sí. Y bueno, su servidor Gerardo Young, que pues estamos aquí para hacer precisamente el tema de revista, es conjuntar una serie de temas de lo que ha pasado en la última semana o incluso en lo que va del mes. Pero bueno, entonces que empezamos con qué, hermano, porque tenemos un tema mucho, muy especial, ya lo habíamos comentado al principio y lo redondeaste un poco. ¿Hacia qué vamos? Bueno, lo empezamos cuando vino la doctora María Cristina Rosas. Ah, bueno, eso sí, por supuesto, le mandamos un gran saludo a María Cristina Rosas, la doctora maravillosa que nos ha estado aquí dotando de gran información, dedicándonos varios espacios de su maravilloso tiempo que tiene como investigadora, sobre todo de políticas sanitarias. Muchas gracias, doctora, y te mandamos un gran saludo por allá. Ya, este, ya hubo el primer deceso por coronavirus de COVID-19 a un hombre de 41 años que murió ayer, padecía diabetes y tuvo síntomas después de haber estado en un concierto en el Palacio de los Deportes. Entonces, bueno, sucede que en Italia, superó a China como país con más muertes por coronavirus, su cifra de fallecimientos llegó a 3.405. En Italia hay más de 41.000 contagiados. En China, por eso China es China, pararon todo, detuvieron todo. Hoy se informó que por parte de la Comisión Nacional de Sanidad, que ya nos han detectado casos de contagio comunitario, que es en Wuhan, es donde se originó todo, y tampoco en el resto del país. Mientras China disminuye sus casos por coronavirus, otros países siguen elevando sus casos por esta situación. Causa interés que donde se originó todo, están controlando, mientras que en otros lados está desbordado. Sí, claro, claro. Ahora se prevé que México nos rebase la situación. Sí, bueno, yo creo que es como el efecto manantial, ¿no? Bueno, cuando está un manantial tan tranquilo, tú agrojas una piedra y se van creando ondas. Y se va quitando precisamente en el origen, ¿no? Entonces, obviamente en China ya parece que lo están controlando, pero por ahí me llegó una noticia de que el virus también está mutando. O sea que está brincando muy rápido a otro tipo de autodefensa que tiene el virus, y entonces está complicando más el hecho de que haya una vacuna. Ya he encontrado una, pero ahora parece que va a cambiar esa vacuna. Va a tener que cambiar. Entonces, realmente no tenemos nada por el momento. Esa es una situación que se está viviendo a lo largo de los últimos 20 años también, que hemos tenido infecciones de este tipo, respiratorias y de virus, pero no había pasado nunca. Bueno, a lo largo de esta, por ahí Angela Merkel, la canciller de Alemania, también comentó que era una situación que no tiene parecido hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es mucho muy grave este asunto también. No me gustaría mucho estar aquí haciendo alarde de alarmas y todo ese tipo de cosas. Conjeturas. Sí, porque lo que pasa también es que en el mundo analítico hay varios enfoques. Y por ahí han estado viendo seguramente ustedes, por eso les diría, no hagan mucho caso de lo que está pasando en las redes sociales. Ellos no son realmente periodistas, no tienen el compromiso de un periodista de informar realmente. Han estado mandando ahí información de que China se ha aprovechado todo esto para poder capitalizarse. En otro aspecto también que Estados Unidos es el generador de este virus también y que lo ha expuesto directamente contra sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de Estados Unidos en este momento? Irán. Irán, por supuesto, en sus unos. China. China, por supuesto que sí. Y dicen por ahí que Italia también, yo digo que Italia ha estado en crisis desde que estuvo Berlusconi, no podía hacer repuntar la economía italiana, que es muy productiva a nivel industrial, los autos, el sistema automotriz, científico, de seguridad, todo esto tiene. Pero desde entonces ha estado en una crisis en la Unión Europea que no ha podido capitalizarse muy bien. Entonces, ¿por qué ahora de repente tiene hasta más, en un solo día tuvo más muertos o más contagiados, perdón, que todos los que tiene China? En un solo día, ¿no? En un solo día. Entonces, eso es porque, qué curioso, ¿no? Entonces, Italia fue el único país europeo que aceptó estar dentro del protocolo que China le llama la ruta de la cera, la nueva ruta de la cera. Entonces, dicen por ahí que a eso no le gustó a Estados Unidos y que por eso también el virus va para allá, ¿no? Entonces, ya lo sabemos realmente. ¿Tú qué opinas? En Italia hay más de 41 mil contagiados. Ajá. Sí. Realmente es estado crítico. Ajá. ¿Verdad? Sí. Las cuestiones políticas se envuelven a toda esta situación y de repente nos vemos inmersos en el qué es cierto y qué no. Sí, claro. Realmente hay una nota que en Estados Unidos hay más de 7 mil casos de enfermedad y más de 100 muertos. Trump dijo ayer que está invocando a la ley de producción de defensa para acelerar la producción de equipos médicos necesarios para enfrentar el coronavirus. Ajá. Ajá. Realmente, este, nos agarró los prevenidos a todo, en todo el mundo. Sí. ¿Quién está reaccionando más rápido con lo que está ocurriendo? Sí. Ajá. Sí. Pero quiero enfatizar que en México, y lo dicen, me lo dijo un monólogo hoy, no está preparado. O sea, podríamos ser desbordados. Claro que sí. Bueno, realmente fue también algo que ya nos había advertido la doctora María Teresa, María Cristina Rosas, ¿no? Nuestra gran amiga también, que en México no está preparado. Realmente, por más que digan las autoridades, también aparte de todo eso, quitaron el seguro popular en los momentos más decisivos de esto. Tal vez no lo planearon, por supuesto, no fue su responsabilidad. Bueno, pero después de eso llegó, yo creo que, y no han hecho nada para poder, digamos, tener un sistema de salud acorde para todo ello. Parece que los mismos, me llegó por ahí algunos comentarios también de médicos, de los propios médicos, que dicen que el sistema médico mexicano está, no está colapsado, pero sí es insuficiente para poder atender esta situación. Pero para el gobierno le parece que no hay ningún problema también. Yo supongo que ellos salen de saber algo. Pero también por allá me dijeron que ningún gobierno sabe exactamente lo que está pasando. Entonces, eso, más bien, la gravedad de todo esto es la desinformación que hay. Sí. La falta de mecanismos para lograr esa certeza en estos sectores. Y la verdad, bueno, pues, seamos críticos, seamos más analíticos. Pues hoy estaba viendo, cuando salimos, ahorita estabas comentando que llegaste rápido, ¿no? No hay tráfico. Ajá. La Ciudad de México está, una de las más pobladas del mundo, que creo que es la segunda, o la primera, es Tokio, ¿no? La segunda creo que sería México. Bueno, pues, una de las ciudades más pobladas, que es esta, la Ciudad de México, está prácticamente, no, no está prácticamente vacía. Como que tampoco es tanto eso. Pero, pero... Ha bajado. Un 25% de toda la población. No hay niños en la escuela. Es por eso también, porque no están los niños en la escuela. Porque... A los empleados en el estado, ¿les dieron cuarentena? Sí, ya les dieron, más bien, van a trabajar desde casa. Muchos de ellos. Ahora digo, esa es una, una gran ayuda. Que tienes tu sueldo y te dan disposición para que faltes. Pero la gente que, si no sale, no gana, no come. Sí, por supuesto. O sea, tienen que moverse como sea. Sí, así es. O sea, haya la disposición que haya, porque si no, no hay, no hay para comer. Claro. Y, bueno, por supuesto, también vi algunos reportes médicos cubanos que dicen que es muy irresponsable. Incluso están diciendo que es irresponsable la Organización Mundial de la Salud en decretar una pandemia. Así, una epidemia mundial, ¿no? Porque los efectos que esto tiene en la economía son catastróficos. Ayer estaba tan solo en un pequeño, una cadena, una sucursal, una cadena restaurantera aquí en México. Y, en realidad, éramos como tres, nada más, los que estábamos así, ahí, nada más. Y dos de nosotros tomando café y los otros estaban nada más en una mesa comiendo. Nada más ahí. O sea, toda la gente que vive de los servicios, atención al público, atención a los clientes, ahí son los que están perdiendo mucho. Esas cadenas restauranteras, las cadenas de atención al público, como, bueno, algunas aseguradoras, algunas otras empresas, como, por ejemplo, los cines también, ¿no? Los de entretenimiento sobre todo. Realmente, ahí no me han dado cuenta, pero en el centro histórico, yo realmente lo vi casi igual, ¿eh? O sea, aquí lo que está pasando, o esa es esa parte de desinformación que no está creando que la población realmente esté tomándolos, la, 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 con seriedad, esta situación. Ese truene de negocios ocurrió mucho en, cuando, las dos semanas de inactividad de, por el N1H1, ¿no? Ah, H1N1, sí, exactamente. ¿Dos mil, qué? ¿Dos mil tres? ¿Dos mil nueve? No, dos mil nueve. Dos mil nueve, más o menos. Muchos negocios cerraron. Dos mil diez. Los obligaron a cerrar. Sí. Y tronaron. O sea, realmente, otros que volvieron a ver, no se pudieron levantar de nuevo. Sí. Y fue, fue muy lamentable que muchos restaurantes o fondas o, o restaurantes medianos. Sí. Entonces, tuvieron que cerrar, pues, en definitiva, pues, es que hacer las fondas, tal son las fondas pequeñas que, que las que dan la, esa famosa comida corrida en tres tiempos. Sí. Y luego, pues, se la pasan todo el día haciendo la comida y no llega nadie. No llega nadie. No llega nadie. Yo lo más bien lo he visto, bueno, en esos aspectos sí he visto muy poca gente. Pero donde he visto que, yo creo que no bajó mucho, ya ha bajado como un 20% del flujo normal que hemos visto en transportes, caminando en la calle, en los lugares como parques públicos, algo así más o menos. O sea, acabo de venir en el metro y, y sabes qué, bueno, sí, vi un metro que me encantaría que así fuera todos los días, ¿eh? Sin aglomeración. Hay asientos para todos, ¿no? Pero bueno, no sé, pero ante una situación como esta no me gustaría verlo así. Pero es que también la ciudad tiene tantas fallas en torno a esto porque hay demasiada población. Hay quienes dicen también, en chismorreo de redes también, que esto fue hecho para bajar un poco el número de pobladores, ¿no? En la tierra sobre todo. ¿Y por qué eso? En China, pues porque son los que más tienen, ¿no? Bueno, digo, ¿quién sabe? Acuerda que hay la teoría, ¿quién sabe? Del caos, que las guerras son necesarias para que muera gente. Las conspiratorias, ¿no? Sí. O sea, que lo consideran altamente necesario para que haya nivelación. Un equilibrio, un equilibrio demográfico. Sí. Ajá, sí. Me llegó otro, otro, otro video por el teléfono donde se habla de que el coronavirus se originó en un laboratorio del Reino Unido. No lo he revisado bien la información, te lo voy a enviar. Sí. Pero no tengo los detalles para comentarlos ante el público. Pero puede ser un tanto cuanto cierto que crean para que luego vendan el antídoto. Que el antídoto ya existe. Sí. Pero, pero bueno, todo es un negocio. Pues totalmente cierto, bueno, también. Si te acuerdas, hermano, también, los noventas, desde los ochentas y noventas, fue una serie de colapsos financieros, ¿no? Y hasta tenía el nombre. En el caso de Argentina, cuando tenía un colapso financiero, se le llamaba el efecto Tango. En el caso de México se le llamó el efecto Tequila, ¿no? Ahí por más o menos 94, algo así, más o menos, por ahí. En Japón, el efecto Dragón. En el efecto Dragón, sí. Y se decía ahí que quien los causaba era un financista que se llamaba George Soros, ¿no? Pero entonces era eso. Llegando al 2000, ¿has visto algún colapso? Bueno, solamente el, sí, cierto, el del 2008, ¿no? Pero que como que fue el último. El último de todos, 2008, el económico, el inmobiliario que le tocó a Estados Unidos y a muchas potencias. A partir de ahí, hemos visto solamente colapsos sanitarios. Pero bueno, lo comentamos en el siguiente bloque porque pues ya vamos a un corte. Y no se olviden, ahorita regresamos con información más sobre el coronavirus y lo que, y los temas más y más cruciales de lo que estamos viviendo en el mundo en esta ocasión. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio, tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aztele.tv Unila es más. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, regresamos. Mi compañero y amigo y hermano Gerardo Young y su servidor Ernesto González Gálvez. Estamos hablando del coronavirus. El coronavirus surgió, fue creado, está como un arma. Ahora comentabas de Vladimir Putin, este tipo de pandemias se usan para hacer un conflicto. Sí, exactamente. Bueno, si recordamos, estaba yo comentando que durante los 80s, 90s, incluso los primeros 10, la primera década de los 2000s, se daban colapsos financieros. Por el momento no hemos visto una después del 2008, 2007, 2008, que fue el colapso inmobiliario en Estados Unidos. Se generó precisamente entre las potencias. Dicen por ahí tal vez que ya ese sistema ya no funcionaba porque hasta las potencias económicas les dio también ese efecto, ese efecto de colapso. Entonces, a partir de entonces se han hecho más bien los colapsos sanitarios, como en el caso de Arabia Saudita, que fue en el 14, el 14 y 15. Y bueno, pues, casi cada cinco años está apareciendo un colapso sanitario, más o menos. Vemos el 2002, 2003, el SARS, el 2005, años después, la influencia humana en 2009, que es hacia México. De ahí, otros cuatro o cinco años, más o menos, ahí a Arabia Saudita. Y estamos viendo que del 14 al 15 ya estamos teniendo otro colapso sanitario. Entonces, es como que es un indicador de que o algo necesita capitalizarse y crear algún efecto. Y especulan algunos que es para bajar un poco la demografía. La población. La demografía, sí, de la población. Y otros también para vender, aprovechar para capitalizar el sector sanitario, el sector médico, con todos los insumos que, por cierto, se han acabado, ¿no? Se han acabado todos los desinfectantes sabidos y por haber en México y otros países también. ¿Vas a buscar mascarillas a las farmacias? No hay. Ajá, los cubrebocas famosos. No hay cubrebocas. Y bueno, pero lo que he comentado también, entonces, es que no ves a una población que realmente se esté cuidando. Es una población que deje de tocarse, que deje de besarse. No, pues los ves naturalmente. Se necesita mucha autodisciplina. Ajá. Y yo lo vi desde el 2009, en el 1H1, que la gente no se preocupaba por cuidarse, como dices. Claro, sí. Por más que muchos usábamos cubrebocas, a otros no les importaba. Entonces, dijo, la filosofía del mexicano al ahí se va, ¿no? Realmente, esa vez no azotó mucho, azotó en lo económico. Sí, sí, claro. Pero no hubo muertes masivas. No, no, no los hubo. No, no fue mucho. Aquí, fíjate que a nivel mundial, se registran aproximadamente 8 mil muertos y más de 200 mil contagiados. Ahora, Europa es donde se está, aparte de Italia, que es el que encabeza. Sí. La pandemia se está extendiendo con rapidez por España y Francia, entre otros, ¿no? Claro. Países de primer mundo que lo están... Están siendo azotados. Muchos les echarán la culpa a los chinos. Allá hicieron un hospital en Wuhan, ¿no? Para tratar a los pacientes de coronavirus. Y tiempo récord. Y lo hicieron en dos semanas. Dos semanas, sí. Sí. Ahora, aquí en México, ¿cómo se va a llegar a ese ritmo? ¿Verdad? Bueno, pues sí. Sí, ya vimos que el sistema médico está, pues es debilitado. Se quitó el seguro popular, desde el que pertenece mucha gente. Realmente, estuve hace poco en el hospital general también. No se dan abasto para ese tipo de cosas. Las situaciones en las que están en esos hospitales es mucho, muy denigrante. Se ve mucha... Que no hay el suficiente cuidado sanitario que hay. Sí, eso sí. Sí, todas las personas que están atendiendo a los enfermos, todos los médicos, enfermeros y todos ellos sí están con cubrebocas. Pero realmente cuando ves los edificios con paredes mugrosas, con gente tirada en el piso porque no tiene tensión, no puede estar en una silla o algo así, porque no hay ni siquiera sillas para sentarse. Donde ves tú el algodón con el poquito de sangre que le pusieron a una persona que acaba de donar sangre, la ves tirada por allí. Digo, ya como que dices, yo no quisiera volver a entrar acá a este rollo, ¿no? A este hospital. Pero esa es nada más una cosa que yo vi, ¿sí? Que es real. ¿Cómo estarán entonces los otros hospitales? Yo no lo sé, pero siempre han tenido una carencia incluso del seguro social también de que no tiene suficientes camas para subir a enfermos de un piso a otro hasta que no sale uno o no entra el otro y muchas veces hay colchones tirados en los pisos, ahí están como tirados, como si fuera la Segunda Guerra Mundial, como si fueran todos los heridos que se produjo en un combate o algo como esto. Y sí, por supuesto, son los desafíos que un gobierno debe tener también. La salud, sin la salud no hay población, si no hay población no hay quien trabaje y si no hay quien trabaje, pues no hay impuestos y si no hay impuestos no hay recursos para un gobierno. Es preocupante, ¿no? Es lamentable. Por ejemplo, digo, hay una polémica en México por la reforma electoral en plena crisis por el coronavirus. Esto fue ayer. No asistieron la mayoría de los partidos de oposición por la crisis sanitaria del coronavirus. Se aprobó reformar la ley electoral y la de partidos políticos para permitir que los legisladores puedan hacer campaña electoral para reelegirse sin dejar el cargo, lo cual debe ahora de, lo cual ahora debe ser ratificado por el Senado. Bueno, creo que no se tomó en serio las medidas que se han impuesto o que se han decretado para otros y algunos siguen su vida normal, su vida laboral. Sí. Bueno, te comenté que los de servicios, alimentos, etcétera, no pueden dejar de trabajar si no no comen, pero otros pueden prescindir y ausentarse. Claro. O sea, la doctora Claudia Sheinbaum dijo, los empleados del gobierno de la Ciudad de México pueden trabajar desde su casa. ¿Sí? Este, realmente la cuarentena que se vence el 20 de abril, ¿no? Sí. Realmente, este, pues, a muchos nos cae de improviso, nos cae de interés. Cuando yo era niño decía, ah, caray, no hay clases, qué bueno esto. Pero ahora digo, caray, no hay clases, qué pérdida de tiempo, ¿no? Sí, claro. Qué lamentable y cómo se desperdicia el alumno. Sí, así es. ¿Sí? Así es. Realmente a mí también no me gustaba ir a la escuela, pero tenía que ir. Pero realmente, este, bajo estos efectos de enfermedades mundiales, que antes no las habíamos vivido. Sí. Antes, ¿no? Hasta qué, hasta qué, hasta el N1H1. Bueno, en México, sí. Desde ahí. El H1N1, sí. ¿2009? 2009, 2010, más o menos fue esa. Antes no habíamos vivido algo así. Una emergencia como esta, no. Se habló de guerra bacteriológica cuando el 2001. Sí. Hubo esa amenaza que no se logró consolidar. Así es. Sí, pero hubo un riesgo. Ahora, este, ¿qué más vamos a vivir si no hay la suficiente certeza para, para estar con, para vivir con tranquilidad? Claro. Bueno, y además de todo esto también, el, el, la cuestión de, de cómo lo estamos tomando, ¿no? Sí. Bueno, esto no es nada más es una cuestión que ya deberíamos estar haciendo, lo debemos haber estado haciendo desde el 2000. Tú mencionaste la, la posibilidad de una guerra bacteriológica. En 2000, en 2004 se da el SARS. En 2000, en 2009 la incidencia humana. En 2014 un virus en, en Árabe Saudita también. En, y ahora estamos viviendo uno más. Y nosotros creo que ya deberíamos tener por costumbre esas medidas sanitarias ya, pero como, como una cuestión, eh, normal, ¿no? Ya deberíamos incluirlas, incluirlas en nuestra vida, eh, para que sea una cuestión de control sanitario por todos lados, ¿no? Tú tocas el, el, el tubo del metro y no sabes quién, cuántos lo tocaron, ¿no? Y de repente pues sales como enfermo con una gripe, ¿no? Por eso, por eso, están recomendando mucho la forma adecuada de lavarse las manos, por la palma, por encima, entre los dedos, o sea, que haya un buen lavado, dejar los zapatos a la entrada de la casa. Sí. Digo, este, en casa lo acostumbramos, no es porque hayamos adquirido la, la costumbre, yo lo adquirí de Japón, pero, pero no sabes ni qué pisas. Sí. Claro que en Japón no escupen en la calle, aquí sí, allá no, no dejan que defequen los perros en la calle, te multan. Pero, pues, aquí ocurre, lamentablemente, todo lo impensable, ¿no? Sí, claro. Eh, lamentablemente no, no sabemos ni qué pisamos y, pues, debería haber un área, el guetabaco es, es el, la parte para poner los zapatos a la entrada, pero, pero, no hay como prever esas medidas de higiene. Sí, sí, totalmente cierto, bueno, en cuanto a, a todo esto también hay que ver la, la conciencia que debe tener el ciudadano, ya no estamos en una ciudad donde estamos inmune a nada, a todo, a nada, eh, estamos expuestos a muchas cosas, hay gente que viene, y ya no solo de otros países, eh, hay gente que viene de otros estados también, y por ahí creo que se estaba ya, eh, creando un brote de sarampión, pues, recientemente, ¿no? También hace, el, el año pasado también estaba hubo un brote de tuberculosis que eran, pues, enfermedades que ya se habían controlado, ya se habían dicho que ya no funcionaría, ya no pasaría nada. Y otra vez. Aquí está, nuevamente, eh, presentes. Ya estaban erradicadas, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que sí hay elementos que están disminuyendo la capacidad inmunológica de todos, eh, sin que tenga uno sida, eh, es la capacidad inmunológica de, para, contra muchas enfermedades que se están fortaleciendo. Entonces, eh, vamos a un corte y regresamos a mando para seguir hablando de esto. Al segundo corte. Vamos. Vamos. Para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Interrogate. 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué vamos a hacer si la población empieza a morir? ¿Vamos a estar llorando? ¿Vamos a estar recurriendo a Estados Unidos? ¿Qué se prevé que vaya a ocurrir? Entonces, vamos a vivir lo que nunca se ha vivido. Digo, salvo en la escena trágica que hubo toque de queda, etc. Que sí, que son momentos de conflicto bélico. Aquí no necesariamente tiene que serlo, pero se está viviendo una situación prácticamente estratégica también. O sea, te conviene más que la gente esté mejor en sus hogares, que no salgan. No con un horario como el toque de queda, pero si es posible mejor quédate allá, si no tienes nada que hacer en la caja de queda, una cosa, sí, más o menos. Pues son medidas estratégicas, igual que en una guerra. Eso se ve a todas luces, cualquier militar te lo puede decir. De hecho, tenemos amigos que también son retirados en ese aspecto y ya nos lo han comentado. Entonces, hay que tomarlo también muy en cuenta esto, porque entonces lo estratégico, o sea, lo militar, no nada más tiene que ver con matar a la gente con armas. Hay otro tipo de armas, ¿no? También, y las bacterias, los virus se pueden entender como un arma biológica. Sí, sí, claro. De hecho, se decía también que, ah, pues lo que tú comentabas, que en 2000, 2003, iba a haber un colapso por una supuesta, una supuesta guerra bacteriológica. Sí, se habló. Yo creo que lo estamos viendo. Cuando todavía vivía Bill Laden. Sí. Sí. Ajá. Había esa amenaza después de las Torres Gemelas. También. Sí. Que fue un autoataque de Estados Unidos, ¿sí? Sí. Entonces, no se precipitó la guerra bacteriológica porque, pues bueno, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, pusieron medidas muy severas. Te quitaban todos los líquidos en el aeropuerto y todo. Todo lo echabas en un recipiente, ¿verdad? Y si llevabas tu perfumito preferido en tu bolsa de mano, ni modo, lo retirabas. Sí, lo retirabas. Entonces, te lo confiscaban. Claro. Y era la fuerza. Por supuesto que sí. Y bueno, pues también, ¿qué consecuencias traen? Ya lo estás comentando tú, la restricción de la movilidad, ¿no? Sobre todo internacional. Esto que trae como consecuencia también el hecho de afectar los negocios internacionales. Porque hay hombres de negocios que tienen que viajar, ¿no? O las empresas que tienen que enviar a su personal también otro, a inspección, supervisión de otras sucursales que tienen otros países. Entonces, pues esto afecta en gran parte el desarrollo y la coordinación empresarial a nivel global. El desempeño de las empresas se ve mermado por estas acciones, estas restricciones. Claro. Y bueno, son impuestas. Otro aspecto que también está afectando todo esto es el turismo, por supuesto. Ya déjalo, lo empresarial que también es mucho, muy importante. Otra empresa que capta muchos recursos es el turístico. Sí. Bueno, entonces ellos también, el hecho de ir a un aeropuerto y tener esas restricciones como si fuese el peor de los delincuentes o el creador del virus, todo esto, como que no es nada grato, ¿no? Entonces, yo, o la gente deja de viajar o lo hace nada más porque, bueno, tal vez la experiencia que se están llevando va a ser muy interesante y se la van a poder, si es que se la van a poder platicar a mucha gente. Fíjate, me trataron así, me hicieron esto, me quitaron los zapatos, casi los olieron. Sí. Te quichas el cinturón y todo este rollo para que, pues, según esto, en una situación de coronavirus, de virus, entonces, tengan una facilidad mayor para detectar si tienes los síntomas y todo ello. Ya se demostró también que no es, que es asintomático, por otra parte, que podemos estar ahora conviviendo y no tendrás tú coronavirus, que, o yo tendré, porque seguramente no, no hay síntomas, no me escurre la nariz, no me, no tengo los síntomas de una gripe, ni nada, eso no tengo todo, no me den la cabeza, nada. ¿A ti? No, 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 pero... Pero bueno, pero dicen que a lo mejor también no es necesario que de esa manera uno lo tenga, sino que no se puede detectar tan fácilmente, los médicos ya lo dijeron también. No es por síntomas, porque mucha gente no lo tiene, pero aunque no lo tenga, sí es capaz de infectar a la gente. En fin, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con cómo estamos manejando la información. Ahorita estamos dando un esquema de todo lo que se ha dicho y no necesariamente tiene que ser eso lo más relevante. Lo que sí creo es que deberíamos un poco de analizar. Olvídense de que estén metiendo toda esa información en redes sociales, lo van a seguir haciendo. Memes y cosas chistosonas que también utilizan todo esto en esos momentos, lo van a seguir haciendo. Pero mejor actuemos con una mente crítica y analítica. Somos seres pensantes y racionales desde que fuimos a la escuela. Entonces hemos sido de lo mejor, hemos tenido la mejor educación y tenemos, ¿saben qué? Tenemos algo que se llama previsión personal. Eso nos lleva precisamente a la supervivencia de cada uno de nosotros. Entonces, mejor documentense bien. Hay que buscar buena documentación. Y si la OMS dice una cosa así, hay que tomarla también como un comentario, más bien una declaratoria, de que eso es lo que puede pasar. No necesariamente tienen que meterse en todo este asunto. Pero si es necesario también, analicen también bien todo eso. Son cosas que ya debimos haber hecho desde hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo cuando fue lo del SIDA, en los ochentas también te decían, pues no, es que si te metes con cierto grupo sexual, te vas a contagiar. O si no tienes, o si eres pernicioso sexual, también tienes alto riesgo de contagio. Por muchas cuestiones se podía uno infectar y la verdad no hubo tantos. Sí hubo muchos, en ciertos aspectos, por ciertas tendencias a que las podían crear. La prostitución poco organizada y cuidadosa y otras cosas. El desinterés en tomar medidas necesarias cuando se tienen relaciones sexuales. Sí, se atacó mucho a los homosexuales. Sí, no lo quise decir así, pero sí, se atacó específicamente con ellos. Pero en realidad fue a todos, a todos los que tenían relaciones. Y también se dijo que era como para controlar el nivel demográfico del mundo. También se inventó eso para que ya no hubiera tanto, evitar la natalidad en muchos países. No solamente en uno, sino en muchos países. ¿Esto es parte tal vez de un complot de todas las naciones como para crear un control mayor de la sociedad? ¿Tú qué piensas? Bueno, cuando se desató lo del SIDA fue en 1985, cuando murió Rock Hudson. Ahí se abrió a la opinión pública la existencia de todo esto. Antes estaba oculta. Esto lo detectó un médico francés, un investigador francés. Y bueno, mueve esta celebridad y se hace el lío. Hubo una crisis, después se apaciguó. Pero son lo que tú dices, lo que tú comentabas hace un momento. Ustedes, al momento de leer una nota, verifiquen en otros medios, comparen. No seguían solo en lo que nadie tenemos la verdad absoluta. Comparen entre varias fuentes la noticia. Realmente es un arma incontrolable. Decía Josep Goebbels, el ministro de información de Hitler. Una mentira dicha mil veces se vuelve verdad absoluta. Es cierto. Y bueno, pues engañaron a la opinión pública durante varios años, hasta que después ya todo se desbordó. Ya no pudieron tapar con un dedo el sol. Y pues hay que tener cuidado con la guerra informativa, que es lo que tú comentabas. Realmente hubo un programa de Orson Welles, que se llamó La invasión de los marcianos. Que todo fue inventado. Fue el Día de los Inocentes y lo hizo desde una cabina de radio en Nueva York, en el 36, ¿no? Algo así. Sí, mucha gente se lo creyó, mucha gente sintonizó, solamente había radio en ese entonces. Él inventó todo y decía que ya los marcianos venían por tal parte, por tal calle, por tal esto. Y mucha gente estaba aterrorizada, ¿no? Sí, así es. Se lo creyeron y cayeron, cayeron en el juego, hasta que al final les dijo que todo había sido por el Día de los Inocentes. Por supuesto. ¿Qué podemos creer de lo que nos arroja en las noticias? Lo que uno quiera creer, lo que uno verifique. Pero es muy importante constatar que ocurrió tal o cual hecho y no dejarse guiar por lo primero que leemos. Sí, así es. Y bueno, pues si estas medidas van a afectar un poco lo cariñoso que somos los mexicanos, al no abrazarse, al no besarse, al no darle el beso de bienvenida a la chica, al trabajo. Ahora de lejos. Pues bueno, ni modo, es que eso ya lo tenemos que haber hecho desde hace mucho tiempo, acabar un poco con esas reglas de urbanidad casuales, digamos, más o menos. Pero, y además que fueron importadas de otros países, como Francia, nuestra propia Rusia, cosas así. Pero bueno, entonces nosotros somos mucho muy simpáticos los mexicanos y muy cariñosos en ese aspecto. Pero bueno, ahora vamos a manifestar nuestro cariño, nuestra disposición con los demás, con los compañeros de trabajo, pero un poquito más relegados, ¿no? Un poquito más con distancia, lo que no significa que no haya amistad. Sí. Entonces, como que... O cariño. Estaremos también ante la situación de crear un nuevo estilo de amistad. De trato. De trato, sí. Ya no sobarse tanto, ya. Ahora todo tipo oriental, este... Fíjate que sí. De lejos. Fíjate que sí, sí. ¿Verdad? Ajá. Realmente, este... ¿Mensaje final? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar en nuestra forma de ser. Mensaje final. Bueno, pues les hemos tratado de comentar algunas de las notas que han salido. Recomendaciones para constatar noticias. Ustedes son nuestros clientes. Nos mostramos interesados en su punto de vista. Ustedes sabrán qué hacer cuando lean algo, cuando vean algo. Y bueno, es lo que hemos tratado de servirles a ustedes. Por supuesto. Bueno, y hermano, pues nos despedimos entonces, como siempre lo hemos hecho, a la Roma Antigua también, diciéndoles los que hemos informado. Les saludamos. Salve, audiencia. Haztele.tv 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 Gracias.